Si eres de los que te encanta bailar, reír, compartir, cantar, crear, proyectarte, dar tips, pero sobre todo, ¿amas Guanajuato? ¡Esto te va a latir! Participa en TikTokeando por Guanajuato. ¿Cómo? 1. Elige un tema. Social, turístico, cultural, educativo, de prevención, salud, mentefactura o medio ambiente. 2. Ármate un TikTok o los que quieras. 3. Regístralos en la página web tiktok.guanajuato.gov.mx a partir del 15 de junio y hasta el 13 de julio del 2021. Habrá premios para el ganador UltraTikTok, que será el que obtenga el mayor número de reproducciones, y 8 premios más para los que tengan más reproducciones por temática. También habrá reconocimientos para todas y todos los participantes. Ponte atento, porque el 2 de agosto se publicarán las y los ganadores y ahí mismo se dará a conocer el evento de premiación. Participa y haz que tu TikTok contagie la grandeza de Guanajuato y su gente.